JINGLE BELL, JINGLE BELL, SUZU KANARU SUZU NO RITUM NI HIKARI NO WAGA NAN Hola, qué tal muchachos, ¿cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... LEYENDASZ. El día de hoy tenemos el showcase de Goku... PANDEL. De PANDEL. De PANDEL. De Goku Kaioken. Porque PANDEL es increíble y maravillosa. Así es. Van a ver aquí la manera en cómo se tiene que usar PANDEL, muchachos. Es correcto, es una carta muy chila. Magnífica, no saben, no saben. O sea, no me salió ese Goku, el nuevo Goku Kaioken. Pero aquí no importa, tengo PANDEL. Eso es. Y con PANDEL es más que suficiente para pasar el nuevo evento. Eso es muy optimista y eso me gusta. Pues bueno, muchachos, un poquito les voy a hablar de Goku. Y entra primero PANDEL, güey. ¿Qué más puedo pedir? A mí entran los dos Gokus Kaioken. Lo que tiene esta carta son varias cosas. Su mejor amigo, de entrada, es... Su mejor amigo, no existe. El Goku Super Saiyajin, dios de agilidad. Es su mejor amigo porque combate todos los links de ataque. Y se cuentan las cosas como buenos amigos. Es correcto. Y sus problemas, sus traumas. Es correcto. Qué buenos amigos, ¿no? Es su mejor amigo. Sí, sí, sí. Yo soy tu amigo, fiel. Son el mismo gato. Yo soy tu amigo. Pero bueno. ¿Viste qué manera de PANDEL de matarlo, güey? Este es su mejor amigo. No fue PANDEL, güey. Sí, sí, sí. De verdad, este es su mejor amigo. La otra cuestión es, para que el pasivo de Kaioken funcione y que pegue muy marrano. Es una de las cartas que más pegan en todo el juego. Es que le peguen seis veces máximo para que haga todo su pasivo. Ahí ya estaría pegando por... 2.800.000, 2.900.000, sin copias. Que es algo muy importante. 2.800.000. Más o menos. Pero, sin duda, la belleza de esta carta, aparte de que... Del diseño. Aparte y de la animación. Es que constantemente su pasivo está subiendo. Conforme cada superataque. Abajo de 59% de HP. Tiene otro buff de 59% por un turno. Y es crítico asegurado. Orale, eso está muy cabrón, güey. Sí, sí. Es una marranada y ahorita voy a intentar que salga. ¿Quieres ver cómo pega PANDEL? Sí, 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 sí. Y aparte de eso, muchachos. Uy, tiene ventaja, güey. Tiene una active skill. Bueno, sí, una active skill. Que lo que hace es una genkidama que es marrana. O sea, es la active skill que hace más daño en todo el juego. Y añádenle todos los stats anteriores. Imagínense eso. Está puerca. Está marrano. Está marrano. A ver, vamos a ver. El grupo marrano, ¿no? Ve nada más. Vas a ver. ¿Cómo? Aquí. PANDEL. Le va a pegar a este Goku. Tiene ventaja de tipo PANDEL, güey. Ok. Ve, ve, ve. Le va a pegar por 158 mil, güey. Ok. Millones de millones, güey. Ya con eso, güey. Y aguanta, ve, ve. Está aguantando los madrazos chido. Ok. A 14 mil. Ok, ok. Se ve PANDEL, güey. Es una verga, güey. PANDEL. No mames. Ya cabrón. Así es. Entonces, eso básicamente es el Goku Kaioken. Es una carta que pega marranísimo. Que sirve para cualquier tipo de evento. Es líder de dos categorías. Es líder de sus amigos también. De representantes del universo 7. Y de un Universe Survival Saga de 170%. Entonces es una de las mejores líder skills que hay a la fecha. Y tenías que haber hecho tu pinche adicional. Este. Es quien yo quería. Para que hubieras al otro. ¿Eh? Para que hubiéramos al otro. No, o sea. Igual y vemos el stat más mamado. Que puede conseguir. Pero igual y no. Igual y sí, igual y no. No, pero igual y no consigue este. ¿Cómo se llama? No sé. Esa madre. Esa güera. No, y. Mira nada más. Igual y no consigue su Active Scale. PANDEL. Le voy a dejar al final. Es verdad. Vamos a tenerlo al principio. Con tres madrazos. Y solo dos links de ataque. Un millón quinientos. PANDEL. Aquí. Es un muy buen link con Vegeta, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Evolución. Que se transforma acá todo chingón. Este. Y también con MIGATE. Curiosamente tiene varios links con MIGATE. Entonces, es una carta muy versátil. Está aguantando por 38 mil de putazos, güey. No mames. Eso está muy bien. Maiden Blast. Pum, güey. De 47 mil, güey. Mames, güey. PANDEL es la carta que todo el mundo necesita. Ustedes necesitan a PANDEL, muchachos. Ojalá me haga un chingo de daño este ataque. No me hizo un chingo de daño. Pues no veremos la Active Skill en esta ocasión, muchachos. Pero vamos a ver el pasivo máximo sin el pasivo extra bajo de 59% ni el pasivo de la Active Skill que nos sube ataque por un turno. Mira, se fusiona. Fusión. Ah, ahí sale PANDEL, güey. Chau man, güey. Chau man. Próximamente, cuando no me salga otra de las cartas, mi showcase será de Chau man. Miren, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ponerla aquí en medio, ¿por qué no? Igual, y se activa su pasivo así de mera, caca. Y si no, pues bueno. De todos modos, vamos a ver un stat acá bien marrano. Aquí vamos a ver si los Gogetas logran matarlo antes de que nos haga el Super Mega Ultra Ataque muerto y sea morido. Dos millones setecientos sin ninguno de los pasivos extras, güey. Es una verdadera mamada esta carta. No hay otra palabra para esta carta, literalmente. Y de hecho le faltó subirse una vez el pasivo, una vez más faltó. Sí lo mató, mira. PANDEL. Está muy puerca esta carta, muchachos. Si pueden y tienen piedras y no les ha salido, hagan el somo, la verdad vale la pena. O incluso, pues espérense a lo que viene en la segunda celebración, que también vale toda la pena. Toda la pena del mundo. En otra ocasión. Pues esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó denle like, comenten, suscríbanse. Si les gusta PANDEL, comenten. Sí. Y si les gusta DEVOSMAN también. Sí. Si les gustan estos show que es donde, pues Alejandro es como un personaje, ay sí que X, X. Y mis personajes tan increíbles. Obvio, güey, obvio. Siempre, siempre. Coméntenlo, por favor. Así es. Y bueno, muchachos, pues, como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós.